El perdón es superior al rencor y es superior a la venganza. El perdón es superior al odio. El perdón es un don de Dios, es un regalo que tenemos en nuestro corazón, en la sociedad, en el mundo. El perdón viene de Dios. El perdón no es humano. El primero que da el paso para perdonar es el mismo Dios. Jesús es interrogado por Pedro. Pedro, maestro, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Y él mismo adelanta la respuesta, ¿hasta siete veces? Y ya Pedro estaba avanzando bastante, estaba diciendo siete veces. Y el Señor le responde, no Pedro, mucho más. Es necesario perdonar infinitamente, como perdona el Padre Celestial, hasta setenta veces siete. Gran desafío para usted, para mí, para el mundo, para la sociedad. Gran desafío, ser capaces del perdón. Pero el ser humano es capaz del perdón cuando se siente perdonado, cuando ha recibido el perdón. Por eso es bellísima la parábola en este capítulo dieciocho de San Mateo. Porque el Señor pone el ejemplo de un perdón grandísimo, desproporcionado, grande. Del amo que le perdona a aquel criado que no tenía con qué pagar y que ya estaba condenado. Porque habían dicho, vendan a su esposa, véndanlo a él, vendan sus bienes, vendan sus hijos y que con eso pague la deuda. Y después sale y encuentra a alguien que le debe una minucia, que le debe poquito. Y es necesario que él tenga compasión con el otro, pero no lo hace. Compasión recibida, grandísima. Compasión negada, pequeñísima. Así es la vida. Pero el Señor nos llama a equilibrar las cargas. Si usted ha sentido la experiencia del perdón, si usted ha sentido la frescura de volver a empezar, porque Dios lo ha perdonado, porque usted se ha confesado, porque es maravilloso y es poderoso el sacramento de la reconciliación, usted sabe que ese perdón se convierte en un perdón misionero, en un perdón que debe llegar allá, al ambiente donde usted trabaja, superar las relaciones de odio, de venganza, de destrucción. Ser capaz del perdón porque usted ha recibido el perdón. Es la mejor forma de agradecer el perdón que Dios nos da. Ese perdón que Dios Padre nos dio en la cruz de Jesucristo el Señor. Allí fue clavado el pecado. Allí Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Allí nacimos de nuevo en la cruz de Jesús. Es el acto maravilloso del perdón. Y si volvimos a nacer, y si volvimos a respirar, y si volvimos a ver un amanecer porque Dios nos perdonó, entonces usted tiene la oportunidad de llevar ese perdón recibido, esa compasión recibida y convertirla en compasión y en perdón dado. No lo guarde para usted. Póngalo al servicio de los demás. A la humanidad le hace falta el perdón. Las polarizaciones que llevan a destruir al que piensa distinto, es por escasez de perdón. Toda polarización es una injusticia porque lleva a creerse dueño de la verdad. Y cuando nosotros somos capaces de mirar al otro como hermano. Y este capítulo 18 es el capítulo de la fraternidad. Fraternidad para corregir, fraternidad para orar y fraternidad para perdonar. Si usted es capaz de vivir la fraternidad en el perdón, es capaz de transformar la sociedad. En el mundo no todos pensamos igual. Tampoco en su familia, ni siquiera en su lugar de trabajo. Pero si usted es capaz de perdonar, está sanando desde dentro su vida, su familia, y está sanando a la humanidad. El perdón es el secreto del futuro. Si hay perdón, hay futuro. Si no hay perdón, la venganza se encargará de destruirnos. Y el odio acabará con nuestro camino de vida. Esta semana, viva el perdón. Libérese desde dentro. Reciba el perdón y agradezcalo. Y sea capaz de transmitirlo a los demás. Que el Señor nos bendiga y acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.